hola hola mi gente bella como están esperando que se encuentren muy bien a donde quiera que nos estén acompañando pues decirles que el día de ahora vamos a hacer un rico y delicioso almuerzo acá con mi mamá gracias ahí de antemano a una amiga anónima que pues siempre me dice que le tiene un gran aprecio a mi familia pues yo se lo agradezco a ella por tomar en cuenta también a mi familia y pues me dijo quiero que les haga un almuerzo a sus tías y pues como ella sí lo pidió pues así lo estamos haciendo así que por eso estamos haciendo una rica carne guisada porque ella me dijo que es preparar ahí un rico almuerzo a ella por ser el día de las madres entonces ahí pedir disculpas porque no lo pudimos hacer el propio día pero todavía estamos en el meta así que aquí lo estamos preparando ya acá tenemos ya lo que es la carne ya ya está blandita ya sólo de agregarle lo que es los últimos ingredientes y la verdura que le vamos a echar y ya lo último que nos falta ya la ensalada está preparada ya la roya está también ya terminándose de cocer entonces aquí estamos nosotros ahí gracias a ella primeramente gracias a dios y después gracias a ella por mandar esa bendición para prepararles este tipo de almuerzo y agradecerle a todos los amigos que siempre están ahí pendientes de cada vídeo y pedirle disculpas también porque no había podido estar subiendo vídeos porque acá me cuesta un poco pero primeramente dios ya más adelante si ya pueda estar subiendo más seguido así que le vamos a agregar lo que es miren lo que es el recaudito para que espese nosotros siempre le ponemos pan francés para que espese el recaudo ahí usted le puede poner lo que a usted le puede poner lo que a usted le guste hay quienes que le pone masa también le agregan masa para que espese hay quienes lo hace con plátano o con tortilla así escuchando yo pero nosotros no nosotros siempre lo hacemos con pan francés que no se lo pone más dulce creo que quede un recalco bien bueno pero bien dulce así que la mamá por allá está picando lo que es la verdura y vamos a ir donde ella a verla bueno y allí está mi mamá miren como les estaba comentando miren ya la verdura ya está picado para lo que es la rica carne guisadita miren esto va a quedar sabroso bien rico lleva papa, whisky y zanahoria eso es lo que le hemos agregado a lo guisado una ensalada arroz y va a quedar bien rico bien sabroso así que lo que yo estaba haciendo el arroz y la cosa esa y la cosa esa y el recaudo para la carne, mi mami estaba pelando la verdura y picándola así que ahí está ella está un poquito en el sol va pero porque miren siempre a esta hora de las 10 en adelante hasta como a las 2 quizás deja de pegar el sol entonces siempre pega el sol acá en la pila y en la tarde como a las 4 de la tarde entra por ahí hasta que el palo de coco por ahí entra el sol toda la tarde pega el sol acá también aquí tenemos a la cara haciéndose los rulos está pintando la sea No, 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 no. 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 No, 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 no. Vamos a dejar que hierva más para darle el último toque del sabor, por favor ahorita todavía no podemos decir vaya, está bueno el sabor porque no ha hervido bien. ¿Cuánto tiempo se lleva? La verdura, la zanahoria es dura, pero la zanahoria no importa que quede dura, lo que cuesta más es el whisky, el whisky si no, bueno a mí no me gusta que quede así dura, la zanahoria si, me encanta que quede, que no quede muy cocida, a mí me gusta así, porque cuando queda muy cocida, queda muy dulce, entonces por eso no me gusta, pero el whisky si debe de quedar siempre blandito porque no es igual, ya que quede duro, unos 25 minutos dependiendo el fuego que tenga, dependiendo del fuego que tenga, pues ese es el tiempo que se va a el fuego le ayuda, el fuego le vamos a poner la tapadera del año 80, esta como con mi espada de espalda, entonces le vamos a agradecer ahí por habernos acompañado en este video y bendiciones para cada uno de ustedes y muchos saluditos y se les quiere mucho. ¡Gracias!